Cartuchera ideal según la profesión que estás estudiando. Si estás estudiando para docente, la mejor cartuchera que puedes tener es la TINI, porque es una cartuchera común, pero cuando la abris se hace súper amplia para el escritorio. Si estudias comunicación social, necesitas una cartuchera amplia, como esta de dos cierres, pero no tanto para que no ocupe mucho lugar en tu mochila. Si estás estudiando ingeniería, la mejor cartuchera es aquella donde puedes guardar tu calculadora sin problemas. Así que te recomiendo la Magoo, que entra perfectamente.